La verdad que la parte más linda de la campaña es esta, que te permite un contacto bien cercano con los vecinos y con sus problemáticas. Nosotros lo que estamos haciendo es recorriendo el puerta a puerta, lo que siempre hicimos es golpearle la puerta al vecino para que nos conozcan, para conocerlos y para, bueno, de primera mano que ellos nos digan cuáles son sus preocupaciones, sus demandas, necesidades. Así que lo estamos haciendo tanto en distintos puntos de acá, de Pergamino Ciudad, como también de los pueblos, del mismo modo, caminándolos y yendo casa por casa, comercio por comercio, almacén por almacén. Obviamente que la preocupación que se reitera en todos los sectores sociales y en todos los sectores de la economía es la preocupación por, obviamente, la baja de ventas por el que no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, el tema del trabajo, la falta de trabajo. Sin duda es la situación económica la que más angustia a todos los sectores y a todas las familias. Y una sensación que vemos de como de desamparo. La gente se siente como desamparada en todos los niveles. Cuando, por ejemplo, entramos un comercio y entramos nosotros 11 y media de la mañana y el comerciante te dice, vendí 70 pesos en todo el día, está cerrado ya con llave, 11 y media, pleno horario comercial, como no hay movimiento, el comerciante está encerrado dentro del negocio porque se siente también desprotegido y desamparado, te decía, porque dice, bueno, estamos pasando por este momento y no vemos una ayuda, un gobierno que se acerque a preguntarnos en qué puede alivianarnos esta situación. Por el contrario, nos suben las tasas, nos ponen multa por todo, nos caen fiscalizaciones todo el tiempo, nos suben los servicios públicos, nos parece que encima que no vendemos nada, nos castigan aún más. O vas a una familia que la está pasando mal, que se quedó sin trabajo o que no le alcanza, dice, el sueldo llega hasta el día 10 y tiene dificultades y necesidades básicas alimentarias para poner un plato de comida, para comprarle la leche a los chicos, el pan. Y ahí también dicen, encima de esta situación nos sentimos castigados porque nos recortan, por ejemplo, la leche que antes nos daban para los chicos, nos recortan la asistencia alimentaria. En todos los barrios nos están diciendo que faltan medicamentos y vacunas en las salas, o sea que recortan la atención de la salud con lo caro que hoy están los medicamentos. Otro ejemplo, nos reunimos con un taller textil, con una mujer que tiene un taller textil, sector que sabemos que en la ciudad es clave en nuestra economía local porque genera mucho trabajo para nuestra ciudad y que también la está pasando realmente muy mal. Conversando con la empresaria le digo, bueno, me imagino que el gobierno, siendo que son uno de los sectores que más fuentes de trabajo da, lo juntó, se reunió, vio en qué podía acompañar la situación, qué se podía hacer, no nos atendió. Entonces vemos que hay un gobierno que está encerrado, que no está escuchando realmente la realidad que se está viviendo y que es una realidad que angustia, la gente tiene mucha angustia, mucha frustración, mucha bronca y mucha necesidad también de al menos si no le pueden resolver el problema que lo atiendan, que lo escuchen. Y vemos que eso no está pasando ahí, una situación de desamparo y de insensibilidad por parte del gobierno. La situación social es muy grave realmente. Hay acciones desde mucha solidaridad que siempre caracterizó en todas las situaciones a la sociedad pergaminense, ante las inundaciones, siempre el pergaminense es solidario, pero bueno, hay una obligación también, que es la obligación del gobierno de hacerse cargo de esto y de no mirar para otro lado. Y además, porque es responsable de esta situación, porque son las medidas y las políticas de este gobierno los que están generando esta situación de mayor desocupación y de mayor pobreza.